¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de Rainbow Six Estamos en el mapa de laboratorios de Nighthaven y me he levantado hace cuestión de media hora, menos, un poco Bueno, yo que sé, típica siesta tal de español, bueno, es lo que toca, estoy un poco realmente, no te voy a mentir Pero bueno, la cuestión y a lo que quiero llegar con esto es que aparte que estoy con la camiseta del pijama Es increíble esto, literalmente estoy grabando esto antes de graduarme, o sea, es increíble Para la gente que no lo sepa, bueno, he terminado el grado medio, he terminado, pues eso, el primer grado que voy a hacer Y no tiene mucho sentido graduarme ahora, si me voy a graduar dentro de dos años, porque dentro de dos años, pues bueno, terminaré de sacarme el grado superior Así que no tiene mucho sentido, pero bueno, yo que sé, más por estar con la gente, pasarlo un poco bien, la verdad Y ya está, así ya no es por otra cosa, es, pues yo que sé, ¿sabes? Pero bueno, la cosa es que, bueno, como salga esta partida la tengo que publicar Porque es que en dos horas, o sea, me estoy graduando, amigos, esto es una locura, la verdad Así que, pues bueno, yo que sé, aquí estamos, me he pillado a Warden porque me apetecía jugar con Warden, la verdad, no voy a mentir No, no por otra cosa, eh, o sea, ¿qué hace? A su puta madre, tío Pero ¿cómo me ha quitado vida? Si no hay fue aliado Ojo Uy, se ha ido para ojo de ahora Vale Vamos a ir, cuidado, amigos Porque ya nos podemos llegar a oler, ¿verdad? Uy, me arrejo Vale Vale Vámonos de aquí No me gusta esta zona Están pusheando esto Vamos a aguantar A ver, están pusheando más esa zona de ahí que esta de aquí, ¿no? Por aquí no han llegado ni a abrir la puerta, en verdad Bueno Me cago en mi puta madre Pero ese tío, ¿qué hace ahí, tú? ¡Hostia puta, tío! ¿La Thor? ¿Qué coño hace, tío? O sea, esto es increíble, coño Nada, no sé Me he confiado, me pensaba Que no, no sé Que ese tío no iba a llegar ahí tan rápido ni nada, la verdad Hostia puta, chavos Hay que ponerse la pila Porque es que, de verdad Como sale esta partida La voy a publicar Me da absolutamente igual Que me haga un 0-4 Y me la pela Completamente Así que Vamos a intentar centrarnos un poco Yo ya no sé ni lo que estoy diciendo Y ya está Lo tienes a tu derecha Madre del señor, tú Dios santo ¿Cómo se lo ha jugado mi colega? Increíble, tú Dios santo, tío Uy, tío puta Es un juego Aquí una PC se me hace complicado Ver a mis compañeros, de verdad, ¿eh? Pero bueno, me pasa por morir, chavales ¿Qué hace este? Ah, quería tirar la gran impacto, ¿no? Ya lo sabía yo, amigo Ya lo sabía yo Bueno Sí, señor Y el último que tienes ahí también Que te va a venir por el bridge, ¿no? Ah, perdón Mira, la vi La vi un poco más espabilada Aunque sea ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, buena La vi un poco más Bueno, se acaba de hacer un ace y todo ¡Vámonos, chavales! Los carritos ¡Grandes! ¡Sí, señor! ¡Grande el carrito! Vamos a jugar un poco más agresivo Ahora con el puto Guardian, ¿eh? Vamos a jugar un poco Porque yo que sé Quiero gustarme un poquito a mí Yo que sé También os digo Es lo que os he dicho antes Me acabo de levantar Esto completamente Por la chiva de decir No, pero me acabo de levantar O sea, no sé ni ahora mismo Dónde estoy Y qué estoy haciendo, ¿vale? Así que, pues bueno Es bastante normal Oye, por cierto Más cosas que tengo que deciros El lunes Termino Ya por fin mis prácticas Y, bueno Obviamente me van a dar el aprobado Tal, no sé qué No sé cuántos, tal Y, eh Ya Oficialmente Amigos y amigas Estamos en verano Para mí Estamos en vacaciones Tengo tres meses de vacaciones ¡Qué puta locura! Me quedan pocos veranos Ya para disfrutar como estudiante ¿Eh? En verdad Me quedan dos veranos Así que Pues bueno Yo que sé Lo que hay Vamos a aprovecharlo A lo que me quiero referir con esto Es que, bueno Ya a partir de la semana que viene, amigos Vais a tener contenido Muy práctico y todo O sea, contenido que a mí me gusta bastante De R6 Y aparte, pues obviamente Intentaré hacer directos Todos los días Ya que podréis estar, obviamente Más tiempo aquí en casa Y, eh Más tiempo Jugando R6 y tal O sea, tendré más tiempo Para absolutamente todo, ¿no? Así que, pues Ya a partir de la semana que viene Le haremos caña Al temario, ¿no? Y, vale Más cosas A ver Vamos a reforzar esto de aquí La otra trampilla Supongo que no estará reforzada tampoco Así que, pues Nos tocará reforzarla La verdad ¿Cómo no? Y si nos quedamos por aquí arriba, tío O sea, nos podríamos quedar perfectamente Por aquí arriba, ¿eh? ¿Por qué no? ¿Sabes? Somos un guardia Empezamos 500 kilos Pero... No me da igual Vamos a jugar por aquí A ver por dónde viene Bueno Bueno, no escucho nada O sea, esta gente Ojo Son de... Van a pusear directamente por el bridge No creo, ¿no? Ninguno va a venir por aquí Esta puta me sorprende Que no pusieran arriba Es que si hubiese escuchado ya algo, ¿no? Uy, pasé Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla A ver Tengo aquí a un tío, creo Reponiendo cargador Hostia, Pablo, tío Tienes... Literalmente Estás concentrado En otra puta cosa, tío Mira tú He reaccionado como 25 Eh... Horas tarde Si creíble Si creíble O sea No sé qué coño me pasa, chavales Por Dios Vamos a animarnos un poco No, hostia puta, tío Pero vamos a ver Que tengo 99 años, tío O sea, es que estaba despistado No sé Viendo otra cosa O atento a otra cosa Y claro El tío me ha asomado Y no me da ni cuenta Joder, macho De verdad O sea Es que partida de mierda, tío Le voy a tener que subir igual Porque es que No me da tiempo Jugarme otra partida, tío Tengo que merendar Tengo que... Yo que sé Hacer cosas antes de irme, ¿no? Qué buena Está solo él, creo Los demás están arriba Ojo de este Joder, el Jagger, ¿no? Está motivado el Jagger, tú Madre mía La chavales Fijaos quién nos ha matado Me cago en mi puta madre, tú Bueno, bueno, bueno Estamos jugando contra Pepito21, tú Joder, la madre que me he parido, tío Estamos jugando contra Pepito58, tío Hostia puta, tío Chavales, por Dios Vamos a hacer algo, ¿vale? O sea, nos pillamos una caveira Y... Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que va a ser mejor una caveira Es que estoy completamente seguro De que ahora perfectamente Pues pueda hacer un ace O sea, es que Los de los otros equipos Son muy, pero que muy malos ¿Sabes? Entonces, pero Estoy completamente seguro Que nos podemos hacer un ace, tío De verdad, ¿eh? O sea, 100% Vamos a jugarnos, o sea Vamos a ver si podemos jugar un poco agresivos Ahora en vez de con un personaje Eh... Nice ping Momento ¿Es que se llama Momento? Se llama Momento, tío Maumento Maumento se llama Bueno, ¿qué os parece la carta de Koi, eh? Amigos, porque se habla, ¿eh? Literalmente la tengo en todos los putos personajes Le di a equipar a todos Y me la he pelado completamente Es que está muy guapa, la verdad A mí me gusta mucho O sea, ya os dije Que el bundle que ha salido de Koi Me parece una absoluta barbaridad, tío De verdad, ¿eh? Y no es por... Nada, sino... Me gusta mucho, tío Los colores y... Y cómo está hecho O sea, es increíble La verdad Vale, vamos a ponerlo sobre aquí En verdad Bueno, yo sé Podría no haber reportado esto Pero lo voy a reforzar También hay que reforzar la trampilla arriba, eh Que no se nos olvide Porque esa trampilla, amigos Es importante cuanto menos, ¿eh? Hostia puta como estoy yo también, eh Si no os digo yo que voy trifásico, tío Y... Vamos a reforzar la trampilla Me gusta mucho cómo suena Este arma con silenciador, tío Como muy, no sé Un labro Vale Va a salir Hostia, vale Voy como ultra dormido, tío Voy como tarde a las cosas, tío Me mataron No Vale Maravilloso Vamos a poner esto Vale Y nos vamos Y nos vamos Y nos fuimos No sabes por dónde viene Vale ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? estará bien ojo queda un enemigo chavales oye tres kills no estaban la verdad tenemos aquí a esta zami que si no tiene los reflejos que he tenido yo en la anterior ronda por lo menos yo creo que se lo acaba cargando bastante fácil no tienes que me ha dicho tarde que vea otro tío a ver qué me ha dicho mi colega es increíble porque es como que he abierto literalmente toda la puta pared no he visto al tío vale sé que está pegado a la puerta le voy a abrir un agujero y me lo cargo cuando vaya a piquearme y efectivamente ha pasado eso la verdad y luego la puta es la curiosa de mierda como antes ahora ya tocaba que muriese ahora ya tocaba que muriese efectivamente ahora ya tocaba que llegase su momento no no creo no creo que te mate igualmente no cabrón es el pic cabrón acabo de perder la puta pérdida de paquetes no me lo puedo creer balazza me está completamente fumando por rosa la zona este no sabe ni dónde salgo madre mía pero es que la verdad es lo que también bueno esto es increíble chavales esto es increíble que vaya a salir la primera partida bueno eso no suele pasar la verdad que las primeras partidas siempre salgan pero es que esta vez como si no saliese o sea la iba a publicar igual sabes entonces pues oye bastante bastante bien no en tercero oye de puta madre vamos a ver si podemos pillarnos yo que sé que nos pillamos nos pillamos una brava así de de jajas la verdad vamos a pillarnos una brava vamos a ver qué podemos hacer con este personaje ultra random no vamos allá vamos allá amigos vamos a ver qué podemos hacer están arriba donde siempre a ver intentamos hackear absolutamente todo si yo ahora mismo meto un dron por aquí es que ahora van a abrir la puerta o ventana y me van a reventar no por listo vamos a intentar hackear cosas la verdad me va a apetecer a ver está no hay nadie tío un dron de eco por aquí está el dron de eco no me lo puedo creer bueno el dron de eco está por aquí no no muráis no tío que putos aburridos de mierda tío o sea de lo puto prometo que putos aburridos de mierda tío hostia puta tío no he podido hackear absolutamente nada hubiese sido muy top que hubiese hackear el dron de eco tío o sea literal bueno no no veo ni nada literalmente para hackear no hay nadie en el jefe bueno puxa 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 bueno saco el dron y lo hackeo bro no me lo puedo creer venga hackea y ahora te voy a tocar los cojones con el puto dron de mierda ya verás mira estoy recargando no no queda un enemigo no creenle todo bueno un espectáculo un espectáculo chavales nada espero que os haya gustado el vídeo la verdad una no sé una nomada tremenda esta partida pero ha estado guay ha estado guay gente un placer con siempre espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao adiós